Música Hola amigos de Córdoba Carretai, entre las diferentes capacitaciones que nosotros tenemos, hoy te traemos una nueva propuesta que serían nuestros cursos de polarizados. Son cursos muy prácticos, en el cual está dos días el alumno practicando sobre vehículos reales, cortando y pegando láminas. Es un curso editado por dos personas, capacitadas en el rubro, con muchos años y trayectoria. Contamos con herramientas de primer nivel a tu disposición para que puedas usarlas y practicar todo el tiempo que vos quieras. Me gusta mucho, me sirve mucho para el taller mío. El profe muy bien, muy buena predisposición, muy atento. Me pasó varias veces, que preguntaba, no me sabría, preguntaba, no me sabría un montón de veces. Y yo por ahí digo, me van a hartar, pero no. Mucha práctica, eso sí, mucha práctica. Mucha práctica, así que, pero la verdad es que estoy muy confortable. Música Yo creo que es porque lleva mucha práctica, lleva muy mucha práctica, no salen las cosas a la primera. De hecho, es muy frustrante al principio. Está muy bueno que sea así. Si no, uno se va de acá y realmente no aprende los oficios como tal. Yo ya del segundo curso quedaba acá, y siempre más que contento con los chicos. Tienen mucha paciencia, cosa que para mí me sirve muchísimo. Y para todos creo que también. Bien, lo más difícil y lo más fácil. Aprender la paciencia es lo más difícil y lo más fácil es frustrarse. Eso seguro. Música Si estás interesado en nuestro curso, podés buscarnos en nuestras redes sociales de Córdoba Car Detail, o bien los teléfonos 457-7563, o bien el WhatsApp 3516-50-8850. Te esperamos. Córdoba Car Detail, tratamientos cerámicos y acrílicos, limpieza de interior, polarizados y microbollos, venta de productos, Agustín Garzón, 2554, San Vicente. ¿Qué es un mejor, de Miguel? ¡Gracias!